Ovejita, niño mío, la manos a la orilla, de amor la hormiguita estará en su puerta, yo te daré la detaía, pero vejita, mi, mi, vamos a los ramos de la puerta de Belén. Ovejita, niño mío, la manos a la orilla, de amor la hormiguita estará en su puerta, yo te daré la detaía, pero vejita, mi, vamos a los ramos de la orilla, de amor la hormiguita estará en su puerta, yo te daré la detaía, pero vejita, mi, nos ramos de la orilla, de amor la hormiguita estará en su puerta, yo te daré la detaía, pero vejita, mi, mi, vamos a los ramos de la orilla, de amor la hormiguita estará en su puerta,